Música de viaje número 27, nombre de la música, Viva, autor Ixon, esta música es perfecta para dar un efecto dramático positivo a tus proyectos Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música Música de fondo Música de fondo Música de fondo Música de fondo Música de fondo